Y yo te quiero Tú no sabes lo que es sufrir Porque todo, todo te di Un mundo entero Pero recuerda que este corazón Se hace piedra con cada dolor Y cuando más necesites de mí No podrás ya ni verme Yo me la paso rezando por ti Porque tu vida nunca se haga gris Mientras tu vida es con los demás No has pensado en quererme De tu vida me voy Me llevo las llaves de mi corazón Me llevo las ganas de amar con pasión Y aquella ilusión que algún día nos unió De tu vida me voy Le pediría a Dios que te puedan querer Podrías hallar a alguien que te quiera tener Pero para todo solo eres placer Pero recuerda que este corazón Se hace piedra con cada dolor Y cuando más necesites de mí No podrás ya ni verme Yo me la paso rezando por ti Porque tu vida nunca se haga gris Mientras tu vida es con los demás Mientras tu vida es con los demás No has pensado en quererme De tu vida me voy De tu vida me voy Me llevo las llaves de mi corazón Me llevo las ganas de amar con pasión Y aquella ilusión que algún día nos unió De tu vida me voy Le pediría a Dios que te puedan querer Podrás hallar a alguien que te quiera tener Pero para todo solo eres placer Pero para todo solo eres placer De tu vida me voy Me llevo las llaves de mi corazón Me llevo las ganas de amar con pasión Y aquella ilusión que algún día nos unió De tu vida me voy Le pediría a Dios que te puedan querer Podrás hallar a alguien que te quiera tener Pero para todo solo eres placer